para que conozcamos un poco más acerca de Python y cómo encarza o pudiera encarzar en su perfil profesional. Nosotros básicamente estamos trabajando en la construcción de una carrera. Sí, esa carrera está enfocada hacia la parte de Vox y tiene como que cinco módulos. El módulo 2 está creado para conocer todas las herramientas que tienen que ver con Vox y en el caso de Python como una herramienta para el manejo de scripts de automatización usando las herramientas que se van a ver allí, como Docker, Jenkins. Entonces la idea es que conozcan Python y cómo se puede utilizar para múltiples cosas en el caso del área de Vox. ¿Y por qué aprender Python? Básicamente la pregunta quizás más importante que todos nos debemos hacer. El motivo principal es que ahorita es el lenguaje número uno o está en la posición número uno del índice TOBI que es como que todos los años va haciendo mediciones de uso de los lenguajes y ya Python, fíjense que el año pasado estaba en el tercero este año comenzó en el primero. Básicamente el por qué es que Python se está usando en muchas cosas. Tiene un pocotón de librerías que le dan bastante facilidades al usuario o al programador y eso hace que esté allí como lenguaje principal. Adicional a otras características que vamos a ir viendo en estos cinco minutos que voy a tardar por acá. Otra de las cosas interesantes por las cuales uno debería aprender Python es que también tiene que ver con que es uno de los lenguajes mejores pagados. Ojo, si me especializo en algunas cosas, ¿no? Machine Learning, Datacent, Automatización. O sea, no es saber Python nada más, sino que es especializarme en algunas cosas específicas de Python para que ese sueldo pueda llegar a ser como los que tenemos en pantalla. Esto es como que también un índice de salarios de desarrolladores Python. En Estados Unidos el promedio de un programador Python son 110 mil dólares. En Alemania 97 mil. En la India 13 mil. En Australia 10 mil y pico. Y en Canadá 11 mil. Entonces, lo que quiero quedar con esto es que hay también la posibilidad de dar un salto de nivel. Entonces, ojo, no es algo que lo van a lograr de un solo golpe aprendiendo como que lo básico. Pero si se aprovechan y se van metiendo en cosas ya más especializadas como Machine Learning, seguramente lo van a poder conseguir. Básicamente, a nivel del lenguaje como tal, es un lenguaje interpretado. Entonces, eso significa que va como que leyendo línea por línea y va ejecutando lo que va ejecutando. Y otra de las cosas interesantes es que es multiplataforma. O sea, el programa que yo haga en Windows me va a servir en Linux, me va a servir en Macintosh, me va a servir en cualquier otra plataforma que tenga instalada Python. Entonces, eso también lo hace bastante interesante porque no va a tener ese problema de que los programas no sirven en Linux, por ejemplo. sino que está garantizado que mis programas funcionen en todas las plataformas. Otra de las cosas interesantes que tiene Python es que es retipado dinámico. ¿Eso qué significa? Que nos olvidamos, por ejemplo, en Java para declarar una variable tengo que decir qué tipo de dato es. Acá él lo va asumiendo dependiendo del valor que tenga. Entonces, eso se encarga ayer el compilador de asignar el tipo a medida que se le van asignando valores a las variantes. Ahorita vamos a hacer un ejercicio y vamos a aprender algunas cositas sobre eso. Lo otro también que tiene el Python interesante es que permite múltiples paradigmas de programación. Bueno, con Python podemos programar con la programación estructurada que es la que básicamente estamos acostumbrados a hacer. También tiene para programación orientada a objetos. Y por último, tiene todo lo que es la parte de programación funcional. Que ahorita con lenguaje como Go, Java, también tiene muchas cosas a nivel funcional. Se está haciendo bastante interesante. Bueno, a nivel de código también hace que el código sea mucho más elegible o más fácil de hacer cosas. Entonces, por estas razones, bueno, Python se convierte en un lenguaje bastante interesante para aprender, bastante interesante para hacer cosas y bastante interesante para pensar en usarlo como un lenguaje alternativo si ya están en algún área con otro lenguaje. Algunos de los filtros más importantes de Python. Fácil de escribir, fácil de entender, básicamente a nivel de sintaxis y de estructura de programación. También permite programación orientada a objetos. La característica quizás más fuerte de Python es todo el conjunto de librerías que le da mucho poder a la hora de hacer cosas. Hay librerías especializadas en Machine Learning, Inteligencia Artificial, Ciencias de Datos, Visualización, Cálculos de Vectores. O sea, entonces eso hace que se convierta en un lenguaje bastante interesante. Tengo soporte para modo interactivo. Eso significa que puedo ir haciendo cosas en la consola y como que línea por línea haciendo que haga cosas con los valores que voy asignando ya. Me da la posibilidad de, en la misma consola, ir programando. Aquí está la parte de tipeado dinámico que tiene que ver con que no necesitamos decirles qué tipo de dato es a la hora de usar las variables. Otra cosa interesante con Python es que me permite trabajar toda lo que es la programación de interfaces gráficas, que se usa mucho para crear aplicaciones que están a long, por ejemplo, una aplicación para Windows, una aplicación para Linux, pero que se abra una ventana y se pueda trabajar así. Tiene también un conjunto de opciones para conectarse a diferentes bases de datos. Es extensible. Vamos a poder hacer o a trabajar con librerías que están hechas en Python de una manera muy fácil. Es portable. Vimos que lo podemos usar en cualquier sistema operativo. Otra de las cosas también es que tiene un conjunto de cosas que me permiten hacerlo escalable. Entonces, me permite el manejo de hilos, me permite el manejo de interacciones que ayudan a que sea escalable. Integrado, se puede integrar con, ya les comentaba, con librerías de terceros de forma muy fácil. Y tiene un recolector automático de basura, que básicamente lo que hace es como que sacar todas las variables que no se están usando y así aprovechar el uso más efectivo en la memoria. Entonces, estas son quizás como que las principales características que lo convierten en un lenguaje bastante interesante. Otra de las cosas es que les hablaba de librerías que permiten o están asociadas a un conjunto de cosas. Por ejemplo, tengo todo esto para análisis de datos. Tengo para Machine Learning. Tengo para Inteligencia Artificial. Entonces, hay un conjunto de librerías que, si yo me quiero especializar en alguna de esas áreas, simplemente voy como que a ir conociendo a fondo para que se me haga más fácil. Pero esas librerías son tan útiles o son tan poderosas para cada una de esas áreas que, bueno, por eso ha ayudado a que Python se convierta en uno de los lenguajes más utilizados. Y además de las librerías, también tenemos un conjunto de frameworks que se pueden instalar y se pueden usar con el lenguaje. Entonces, tengo Diango y Flash para aplicaciones web. Tengo Fahapi para el desarrollo de API REST. Entonces, con eso le doy potencia a Python y puedo hacer cosas hacia otros lados dándole más poder al lenguaje como tal. ¿Qué podemos hacer con Python? Bueno, puedo hacer muchas cosas. Puedo hacer el desarrollo web. Entonces, tiene un conjunto de frameworks que me ayudan a trabajar con toda la parte web. Tengo para el desarrollo de videojuegos. Tengo para hacer interfaces gráficas de usuarios. Y tengo para desarrollar cualquier tipo de software que necesite dentro de mi empresa. Entonces, el conjunto de cosas que se pueden hacer con Python se pierde de vista. Y también se utiliza para tareas como desarrollo web, scripting, toda la parte de crear script, que hagan cosas, que busquen archivos, que muevan. O sea, toda esa parte se puede hacer programando. La parte web scrapping, que es sacar información de las páginas web y guardarlas o usarlas para algo. Entonces, yo puedo hacer un web scrapping que saque productos de Amazon, por ejemplo, y los crea en mi tienda, por decirlo, para que tenga una idea. Tengo toda la parte de análisis de datos. Entonces, allí entramos en cosas como visualización. Tengo cosas como machine learning. Tengo toda la parte de ciencias de datos que me van a ayudar a sacarle provecho a toda la información. Y una última parte que tiene que ver con la parte de automatización, que tiene que ver mucho también con los scripts. Yo puedo hacer scripts para automatizar tareas y ahorrarme bastante trabajo. Eso es uno de los usos principales de Python a nivel de empresas, automatizar y sacarle provecho a todas las ventajas que tiene para hacernos la vida más fácil. Y por último, básicamente, si quiero trabajar con algo, siempre va a haber una librería para sacarle provecho. Entonces, si quiero trabajar con audio, tengo libros. Si quiero trabajar con deep learning, tengo TensorFlow. Si quiero trabajar con texto, tengo NLTK. Si quiero trabajar con imágenes, tengo NLPJ o PCB. Y si quiero machine learning, tengo PAN. Entonces, fíjense que dependiendo de lo que yo quiera hacer o para donde yo me quiera especializar o de lo que necesite, voy a tener siempre una librería que me dé apoyo y me dé soporte para sacarle el mayor de los provechos. Y por último, en la parte de lo que va a hacer la especialización, en el módulo 2 que tiene que ver con Python, vamos a aprender a Python, pero también vamos a aprender a cómo usarlo para monitorear el servidor y algunas tareas que tengan que ver con el deploy. cómo crear o usarlo dentro de la creación de los pipelines de Jenkins para automatizar cosas. Cómo usarlo también para la parte de deploy y la automatización del envío a la nube. Entonces, todo esto es lo que se le va a dar como que el enfoque después que aprendamos lo básico y veamos toda la parte de DevOps. La última parte va a estar orientada a sacarle provecho a toda esta parte de scripting que se puede utilizar. Entonces, en esa carrera vamos a estar viendo Python, vamos a estar viendo Docker, vamos a estar viendo Jenkins, vamos a aprender Git para usar repositorios y lograr que esa automatización con Jenkins se pueda hacer cuando yo haga un commit o haga un cambio a mi proyecto y vamos a aprender todos los conceptos asociados a DevOps. Entonces, básicamente, esto era un poco como que el abreboca a lo que tenemos con Python, a las cosas que se pueden hacer, a las cosas que tenemos por allí. La semana pasada yo les estuve mostrando algunos ejemplos de cosas que se pueden hacer. Vimos cómo leer un PDF, cómo leer un JSON, cómo usar Panda, pero lo hicimos como que un poco simplemente de visualizar todas las opciones y lo fácil que se hacían en algunas cosas. Hoy los voy a invitar a que vayamos como que a probar. Ahí les pasé un link. Se llama Online Pinto. Si alguno quiere como que practicar en vivo algunas cosas, vamos a ver algunas cosas básicas para como que irle agarrando el ritmo. En los cursos, en el curso de Python se van a ver más a fondo muchas cosas. Pero la idea es que puedan aprender hoy algunas cosas y, bueno, llevarnos de acá algún conocimiento que nos pueda ayudar a... Bueno, primero, a darnos cuenta que Python no es complicado. Y, segundo, a que, bueno, simplemente hay que ponerse para lograr cosas. ¿Todos ven mi pantalla ahora? ¿Sí se está viendo? Sí, yo lo veo. ¿Ah? Sí, yo lo veo perfecto. Ok. Bueno, lo primero que uno aprende en un lenguaje de programación es hacer un comentario para que aprovechen y dejemos allí las notas de lo que vamos aprendiendo. Entonces, el comentario se hace con la tecla numeral. ¿Ok? Entonces, yo voy a escribir aquí, este es mi primer programa. Entonces, fíjense que la línea aparece toda verde. Eso significa que lo está viendo como un programa. ¿Lo están haciendo conmigo o nadie está haciendo nada en la console? Importante que respondan para verificar la velocidad que vamos a trabajar. No, y si lo están haciendo conmigo, yo voy a estar pendiente para que, no sé, tengan la oportunidad de probar. Pueden escribir por el chat rapidito si están conmigo, si no están conmigo, si lo quieren hacer, si no lo van a hacer, simplemente para saber. Ok. ¿Qué otro manejador se puede...? Ok, ¿qué otro manejador de código se puede emplear? Bueno, primero, hay varios, vamos a decir, los IDEs para Python, pero hay uno como que el que viene con Python se llama IDLE. Sí, básicamente se te da la opción para hacer cosas fáciles. La otra, y quizás la más utilizada, porque tiene un montón de cosas, es Visual Studio Code, a nivel de que podamos usar también las extensiones y agregarles plugins para sacarle más provecho. Y existen muchas herramientas online también que nos permite trabajar y hacer algunas cosas en línea. Tenemos Júpiter también, que es un editor para trabajar con datos, que viene con... que se instala para trabajar con Python. Y también tiene una versión web, si más adelante la quieren usar, o la vimos en la clase pasada. Entonces, fíjense, esto es un comentario en Python. Básicamente lo que necesitamos es aprender a escribir. En un primer momento se usa el comando print, y entre comillas, simples o dobles, mandamos a imprimir nuestro mensaje. Hola chicos, mi primer mensaje. Entonces, aquí en la consolita se van a dar cuenta que hay un botoncito que dice RUN. Cuando le den RUN, el banco va a ir ejecutando y va a sacar el mensaje por acá o lo que tengamos que hacer. Ok, cosas interesantes. Sí, sí, acá me están escribiendo si podemos hacer en otro demo algo con Visual Studio Code. Claro que sí. Ahí instalaríamos como que desde cero las extensiones para que vean lo fácil que es. Y bueno, haríamos algunos ejemplos para hacerlo. La idea de hacerlo así básicamente era que pudieran hacer alguna práctica conmigo y sobre todo se dieran cuenta que el lenguaje no es complicado, o sea, a nivel de, por lo menos de aprenderlo. Entonces, eso es algo muy importante porque, como les dije, después que yo aprendo el lenguaje, ya me voy para las áreas de especialización que me quiero ir. Machine Learning, Inteligencia Artificial, Visualización de Datos, Data Science, entonces automatización, scripting. Entonces yo tengo allí como que el flujo de cosas para hacer. Entonces, fíjense, el print simplemente pongo entre comillas el mensaje que quiero escribir y puedo ponerlo, ahorita lo puse en comillas dobles, pero también lo puedo poner en comillas simple. Entonces, vamos a ver, y aquí me van a salir los dos mensajes. ¿Ok? Entonces, tengo para mostrar un valor, tengo print, o sea, para imprimir algo por pantalla. Ahora, vamos con lo que estábamos hablando del tipado de datos. Entonces, yo voy a crear una variable que vale 5, por decir algo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago esto que está acá, él está esperando, o él hace la deducción de qué tipo de dato es. En Python hay un señor que se llama type. Entonces, yo le digo type y le pongo la variable y él me va a decir qué tipo de dato es esa variable. ¿Para qué es esto? ¿O por qué es esto? Bueno, resulta que muchas veces nos vamos a conseguir con que estamos haciendo algo y nos revienta el programa porque hay una variable de un tipo y otra de otro. ¿Sí? O estamos asumiendo que él está viendo un tipo y resulta que la está asumiendo de otro. Entonces, con type yo puedo saber qué tipo de dato es y de esa manera, entonces, como que evitarme problemas más adelante. Fíjense, yo voy a mandar a imprimir el tipo de A que es un 5 y aquí está que él me dice que es un entero. ¿Ok? Entonces, está bien, es un entero. Ahora, vean esto. Para leer un dato, ¿sí? Yo tengo la instrucción input. con input simplemente le pongo el mensajito que quiero que digan dime un número y a diferencia de lo que hicimos ahorita le voy a decir que A va a ser igual al valor que salga del input. ¿Sí? Y lo voy a mandar a imprimir. Entonces, vean esto. Cuando yo haga run él me va a decir dime un número yo le voy a escribir el mismo 5 que escribe arriba pero cuando eso ¿qué significa? Eso significa que el input el valor que devuelve es un string a pesar de que yo meto un número. ¿Sí me sigue? Entonces, para resolver eso y que Python puede hacer en este caso la operación que yo quiera hacer con el número yo debo transformar el número a entero y eso se hace con lo que nosotros llamamos casting que es que transformame el string que está acá a tipo entero. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Él va a pedir el número eso va a salir en un string y me lo va a transformar en la variable A a tipo entero. Es decir, que cuando yo lo mando a imprimir en la variable A el tipo de A él me tiene que decir que ahora A es tipo entero. Aquí está. ¿Lo ven? Pero esto es haciendo obligando yo a que sea ese tipo de A. ¿Ok? Entonces, es algo bien interesante porque es sumamente fácil yo en por lo menos para que tenga una idea explicar esto en Java es un poco más confuso porque entonces Java depende de los tipos de datos. Entonces, ah, bueno, yo no puedo meter un entero si este es un short, por ejemplo. Entonces, tengo que saber los tipos de datos bien, de qué tamaño es cada uno y todas esas cosas que en este caso nos estamos ahorrando ese conocimiento allí con con Python. ¿Ok? Otra de las cosas que podemos hacer con Python acá es crear una función. Entonces, yo voy a crear una función de prueba. ¿Cómo se crea una función en Python? Bueno, se utiliza la palabra def, ¿sí? Que básicamente me indica que vamos a definir una función, le damos un nombre, y le ponemos paréntesis. Algo importante, en todos los lenguajes existe inicio y fin. ¿Ok? En Java, por ejemplo, es la Java abierta y la Java cerrada. En Python nosotros tenemos o indicamos solamente el inicio con dos puntos. ¿Ok? Los dos puntos es como decir el inicio. Ahora, si se dieron cuenta, vean que en lo que yo pongo dos puntos acá y le doy Enter, vean dónde se pone el cursor. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué pasa? Que Python exige que haya una identación. Nosotros en los otros lenguajes la usamos o la colocamos para que el código se vea más legible, pero en Python es de uso obligatorio. Entonces, yo necesito escribir a partir de ahí ya él sabe que todo lo que esté en esa misma estructura o en esa misma identación lo va a tomar como parte de la función. Yo simplemente voy a poner acá un print y voy a decir acá disculpe que tengo el teclado más configurado. Ahora sí. Soy una función. Ahora, ¿cómo llamo yo a una función? Bueno, simplemente copio el nombre y la llamo donde yo quiera. ¿Ok? Dentro de mi programa. Entonces, ahora vamos a dejarlo de último. Vamos a quitar esto por el line acá. O no, vamos a poner la primera. si llamo a función 1 dime un número aquí ya me escribió yo soy una función porque es lo primero que manda hacer. Entonces, aquí ya entró. Dime un número le voy a decir 2 ¿Sí? Entonces, acá siguió con él con todo lo que ya tenía. Pero si se dan cuenta estoy creando una función y en esa función estoy mandando a imprimir un valor. ¿Sí? En Python yo también puedo retornar un valor. ¿Ok? Pero para retornar un valor y por lo general uno recibe primero parámetros para trabajar con esos parámetros. ¿Sí? Lo bueno que tiene Python en este caso con los parámetros es que no necesito decir qué tipo de dato es. ¿Sí? Entonces, fíjense que si yo no le doy yo le puse un parámetro acá y si lo llamo sin parámetro se va a decir ¡Ey! La función 1 requiere un parámetro que se llama par 1. Eso significa que yo debo pasarle un valor acá entonces vamos a pasarle mi nombre y vamos a mandarla a imprimir acá soy una función y tu nombre es ¿Dónde está? Aquí y le pongo el más va a concatenar ¿Ok? Más ya va más par 1 par 1 es el nombre es el nombre de mi parámetro entonces cualquier cosa que yo le pase a función 1 la va a recibir en par 1 y la estoy mandando a imprimir acá entonces aquí está soy una función tu nombre es David y continúa todo lo demás como ya lo tenemos entonces entonces fíjense lo fácil de esto ¿no? ahora yo puedo hacer vamos a decirle que va a recibir dos parámetros si no si no lo mando va a dar error ¿verdad? entonces yo ahora le voy a pasar acá y le voy a pasar dos ok ahora va a escribir tu nombre es David Luna que son los dos parámetros que le estoy pasando aquí está soy una función tu nombre es David Luna ¿alguno lo está haciendo? ahí veo nadie lo está haciendo yo lo hago con mis estudios bueno está bien no hay problema no hay problema ahora algo interesante que les voy a enseñar acá para que se lo lleven esto esto lo tienen algunos lenguajes y es que yo le puedo decir con un asterisco que yo no sé cuántos parámetros son ¿sí? entonces ¿qué va a pasar? que acá me va a llegar un arreglo pregunto si me llega un arreglo ¿qué debo hacer con par uno y par dos? eso es igualito que en cualquier otro lenguaje ¿qué sería? decirle las posiciones o el índice de los valores que yo quiero ver ok en este caso fíjense que le puse el asterisco no sé cuántos parámetros voy a recibir y él debería mi cuarta por favor escuché algo pero no sé si es conmigo no escuché bien entonces fíjense que a pesar de él sigue funcionando y si yo le paso acá un tercer parámetro ¿qué va a pasar? él va a funcionar pero yo no estoy haciendo nada con ese tercer parámetro ok entonces lo que quiero que vea acá es que esta funcionalidad es bien interesante porque me permite entonces crear funciones sin necesidad de este saber cuántos parámetros voy a poder trabajar aquí está David Luna pero le estoy pasando tres pero como no estoy haciendo nada con el otro no lo estoy mostrando ok pero lo que quiero que vean es eso otra cosa interesante que podemos hacer con las funciones es esto yo le voy a decir esto par 2 y par 3 yo le estoy pasando tres parámetros acá ahora vamos a arreglar aquí par 1 más par 2 ahora vean esto yo le pudiera decir que par 2 va a ser igual a David que par 3 va a ser igual al 1 y que par 1 va a ser igual al 3 que le estoy diciendo allí o que creen ustedes que va a pasar qué creen que va a pasar que este par 1 tercero va a llegar a este parámetro porque se lo estoy diciendo acá este par 2 sería este número que está acá se lo estoy pasando por acá y par 3 lo tengo por acá ok esto es una particularidad bien interesante que tiene Python con las variables para los parámetros porque yo puedo entonces hacer diferentes combinaciones entonces y no voy a tener problemas puedo poner par 3 primero par 1 o 2 segundos y entonces con eso simplemente ayudo a la función a que sepa cuál toca si yo aquí está tu nombre es y fíjense que me dice tercero porque yo le dije que par 1 era tercero aquí está y David es par 2 entonces ese es el orden que yo les estoy mandando a pesar de que están en posiciones diferentes ¿se entiende? ok que otra cosa podemos ver por acá vamos a hacer una función otra función piense que lo único que necesito es darle enter para que usar def y le voy a decir mira voy a tener una función suma que va a retornar en este caso no voy a hacer print sino que voy a retornar a n1 más n2 ok entonces ¿qué voy a hacer ahora? voy a crear voy a leer a y voy a leer b para que no no hacerlo seteado sino que lo podamos cambiar y voy a mandar a llamar a suma y voy a decir el resultado es y le pongo lo puedo hacer con el más o puedo usar también una expresión que tiene para para escribir las variables dentro del texto de mensaje entonces vamos a ponerlo acá y vamos a decir que te vas a sumar a coma b ¿qué estoy haciendo acá? estoy leyendo dos números vamos a decirle número 1 número 2 y estoy llamando a una función suma que recibe dos parámetros aquí está n1 n2 y lo que hace es retornar la suma entonces simplemente número 1 12 número 2 10 y me dice acá en este caso a porque no puedo concatenar porque es este ¿cómo se llama? es no es string ok ya tiene razón en quejarse vamos a hacerlo aquí está ok lo único que él pide para poder hacer esto es esta F que va acá que es de formato y ahora sí debería funcionar dime número 1 12 dime número 2 10 y el resultado es 22 entonces fíjense yo tengo entonces la posibilidad de hacer muchas cosas en este caso muchas funciones muchos cálculos mucho lo que quiera y tengo la posibilidad de imprimir de mostrar resultados de mostrar llamados de esas funciones tengo la posibilidad de pedir datos desde el teclado y tengo la posibilidad de jugar con los parámetros en la función puedo usar el asterisco para recibir cualquier cantidad de parámetros y puedo usar en la función que lo llama le puedo poner el nombre a los valores igual a las a las variables que se esperan como parámetros y de esa manera intercambiar los valores que se que se quieren si esto es simplemente un abreboca para que vean que Python no es difícil si que tiene mucha eh potencialidad de hacer cosas si la idea es que yo aprendo con lo básico entonces en el caso del workshop de de la carrera van a aprender a hacer script de automatización en toda la parte de de box pero después ustedes van a poder especializarse hacia alguna de las áreas machine learning inteligencia artificial eh data 100 visualización de datos y todo eso lo pueden hacer simplemente conociendo las bases eh correctas o de forma correcta del lenguaje ok no sé si tienen alguna pregunta simplemente quería como que vieran que que no es difícil aprenderlo que hiciéramos un ejemplo en vivo ojalá algunos hayan podido abrir la consola y hayan podido escribir algunas líneas de código que vieran este como hay algunas diferencias con otro lenguaje en los dos puntos para inicio y la identación de forma obligada para saber que cuál es el código que va dentro de esa función ok este hay muchísimas cosas que aprender en el módulo en el código en el curso de de básico de Python las vamos a aprender vamos a estar manejando desde toda la parte normal de un lenguaje hasta todas las cosas que tiene Python que son propias de tupla el ¿cómo se llama? el los diccionarios vamos a aprender a cómo sacarle más provecho al uso de las funciones vamos a aprender a crear script para para automatización entonces hay muchas cosas que se pueden aprender y simplemente una invitación a que a que bueno a que se animen y Python está cambiando la vida no solamente a las empresas sino también a mucha gente del área de desarrollo que ha visto Python como una alternativa para saltarse a otra área entonces si tienen preguntas dudas inquietudes con gusto por acá se los aclaro espero que les haya gustado el ejemplo sencillo pero como les digo lo que quería era que vieran que Python es fácil de aprender y bueno está está ya en sus manos y y en las nuestras también ayudarles a que a que se les haga más fácil todavía ese camino entonces quedo pendiente cualquier pregunta muchas gracias por su atención y espero que que bueno les haya gustado lo que hicimos con las funciones con los tipos de datos con con los con los comentarios entonces bueno un placer Buenas noches muchísimas gracias David gracias a las personas que quedaron presente y que querieron participar acabamos de colocar en el chat varios links unos son vinculados a ese grupo en ese grupo simplemente lo utilizamos para publicar en el telegram de la misma forma el canal youtube es para poder puedan ver los diferentes workshops en retransmisión o en diferido y el último tiene que ver con el intervisto muchísimas gracias nos esperamos el próximo martes la semana que viene seguimos trabajando con Python que estaremos anunciando con antelación cuáles serían los temas a desarrollar es importante también que ustedes puedan colocar si así lo desean informarnos si hay algún punto en específico que quieren que desarrollemos de Python para que entonces el workshop que se vaya a ejecutar vaya más alineado a sus necesidades muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los que se conectan queda en contacto si tienen alguna pregunta vamos a dejar un par de minutos para poder responder todas las preguntas recuerden que todo lo que se registra no tiene ningún propicio económico simplemente están indicando que tienen interés sobre el tema y les daremos llegar la información todo lo que se registra gana ¿por qué? porque en la medida en que se registran y las fechas son más tempranas de registro entonces estarán recibiendo el mejor costo tanto a nivel de la carrera como por el módulo o por los planes de financiamiento cualquier duda que tengan cualquier pregunta pues simplemente se registren y con mucho gusto nos ponemos en contacto los contactos los estableceremos a través de WhatsApp o Telegram para que ustedes puedan formular todas sus preguntas que quieran desde los cortos fechas de inicio horario contenido programático si tienen que ver toda la carrera si pueden verla por módulo cómo salen las formas de pago todas las cosas que necesitan saber con mucho gusto estarán para responderla recuerden iniciar nuestros grupos de WhatsApp y Telegram los cuales han sido publicados a través del chat de la aplicación Zoom también han colocado nuestro canal YouTube y dejamos este espacio abierto por un par de minutos por si tienen algunas preguntas hemos dejado también una pequeña encuesta en la que ustedes estarán dando respuestas está abierta todavía para que quieran darnos su opinión de sus puntos de vista se está abierta y apenas se culminen el par de minutos entonces estaremos cerrando la encuesta una vez que ustedes cierren también la sesión les aparecerán otro par de preguntas las cuales son sumamente importantes para nosotros saber cuáles son sus opiniones simplemente de selección simple por lo tanto no necesita ningún tiempo queda abierto entonces el espacio un par de minutos para cualquier pregunta que tengan en pantalla está compartido más o menos lo que es la carrera son prácticamente cinco módulos en el primer módulo estaremos viendo todo lo que tiene que ver con metodología ágil todo lo que eso es pues prácticamente hoy si no estamos alineados lo que es metodología ágil pues entonces no tenemos ninguna dirección sobre las necesidades de el mercado actual IT como IT Service Management por lo tanto allí en el primer módulo hay un tópico sumamente importante para que puedan sacarle mayor provecho Scrum pueden obtener la certificación de Scrum Fundamental Certified en IT 4 prepararse para la certificación de IT en el módulo 2 es un módulo que concentra mucha información y que está alineado para que puedan entender desde el punto A hasta el punto Z en cómo está vinculada o relacionada a cada una de las aplicaciones entre algunas de las aplicaciones que se comentan como se mencionan ahí tienen que ver con manejo de base de datos tienen que ver con el tipo de lenguaje de programación en este caso Python Python ¿por qué? por lo que habíamos mencionado todo lo que tiene que ver con el tema de Machine Learning análisis de datos es un lenguaje que hoy día a nivel de cloud se utiliza full tenemos la parte de lo que es control de versiones GitHub BitLab BitDocker todo lo que es el tema de mejora continua entregas continuas con Jenkins pasar todo lo que es el proceso monolítico a microservicios con Docker en el módulo 3 entender claramente el concepto de redes con Cisco toda la parte de lo que es seguridad con la parte de fundamental de ethical hacker entender un poco el concepto y cómo encansular a nivel de virtualización y manejar un poco la parte de lo que es IaaS toda esta parte cada módulo tiene un especialista asignado en la parte número 4 prácticamente trabajar todo el concepto de IaaS a nivel de software libre con los diferentes componentes que implican desde una interacción básica todo lo que son los manejos de servidores los servicios y todas las características que nos permiten hacer monitoreo de todos estos servicios y por último cerrando con el módulo 5 que nos tiene que ver con todo lo que es el cloud es decir que todas estas soluciones que hemos venido mezclando en la carrera van a ser desde el concepto de IaaS infraestructura como servicio a código como servicio vamos a tener prácticamente plataforma como servicio software como servicio por lo tanto es una carrera que involucra no necesariamente tienen que abarcar los 5 módulos pueden escoger el módulo en el que quieren participar en donde estamos haciendo mucho énfasis en el módulo 2 para poder llegar al módulo 2 recomendamos también tomar el módulo 1 son prácticamente 5 meses para ejecutar esta actividad preguntas dudas ya han pasado el par de minutos entonces vamos a proceder a cerrar prácticamente el poll y dejando entonces unos segundos más por si hay alguna consulta agradeciendo y recordando que nuestra próxima actividad es el martes siguiente en el mismo horario estaremos anunciándolo a través de nuestros grupos whatsapp y telegram y redes sociales todos los minutos nos vemos en el mismo si nos vemos en el mismo as si nos vemos en el mismo as y nos vemos en el mismo